buenos 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 días chicos aquí alistándome porque me voy a ir al trabajo hoy sí, hoy sí trabajo estoy calentando agua para calentar tengo la cafetera aquí esta, no cafetera aunque para calentar agua pero no sé como que me impuse al microondas yo sé que es mejor esa, que es microondas pero no sé, tengo un puesto voy a aceptarme así, me voy a aceptar la leche de Jesús muy bien y ahorita ya me voy voy a ir abajo es que me gusta desayar del café me voy a ponerlos aquí me voy a comprar esta leche en México leche en polo carne y ching, me gusta me voy a comprar un paquetito porque me quiero tomar mucho café con leche pero me gusta como que está bien fuera mira, a mi café nomás le echo una cucharada de café y le voy a echar una y media de azúcar un poquito más quiero un rico café ya me arreglé las cejas y nada más, ahorita estaba cambiando Jesús y me descompuso todo el chongo pero bueno, luego los veo miren chicos, pasé a la casa y me levanté estos paquetes este me agregó normal es este y este de aquí también este de aquí este es un perfume que me agregó y este es el este es algo de ropa miren abril el paquete es el perfume de Valentino hijo de su huele riquisísimo huele súper bueno no creo no se os puedo enseñar porque es algo de me ha estado ordenando cosas de Victoria's Secret ya siempre así eres o o de las de los vestidos de de pijamas esos o ropa interior calzones panties no se como le digan los tres pero si pero miren usted dijo que era mi regalo de de San Valentín y pues me ha estado regalando como les digo muchas últimamente me ha estado regalando muchas cosas muchas muchas cosas y ya le dije ya párale párale ahora sí porque ya estuvo bueno de que me ha estado me ha estado regalando mucho y ya 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 no te aloques no te aloques no te aloques no te aloques ahorita que levanté a maiquis ahí va y voy a levantar a a Jesús vamos a ir a hacer eso luego nos vemos chicos estoy me vine a acostar un ratito porque ahorita estaba cocinando hice lijoles arroz y si no han visto mi en vivo ahí está ah hice voy a hacer entomatas Jesús quieres que me vaya del cuarto vamos ya llegan los mil quinientos suscriptores chicos tanto tiempo que uno se toma para llegar a a ciento a ciertos suscriptores wow es demasiado ya tengo tantos años aquí en YouTube pero claro obvio que lo dejé por bastante tiempo no ay perdón lo dejé por bastante tiempo miren para eso quiere que me venga a acosar con estar así encima de mí pero sí lo dejé por bastantito tiempo y volví a estar subiendo ya videos pero mil quinientos ya llegué cuando fue ayer ayer quince de febrero llegué a los mil quinientos suscriptores ayer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ven? Como ven, yo ya termine de limpiar y me voy a pintar el pelo y como ven, siempre utilizo esta playera para pintarme el cabello. No me he lavado el pelo desde el miércoles, creo que el miércoles fue el último día, el que el día que me lo lavé. Y ya estaba muy grasoso. Ya se mira de aquí. Pero dije, me voy a esperar para, para, para pintarme, la luz siempre me molesta como se mira. Ok, creo que ahí está bien. A veces siento como que esa luz hace mucho... Acabo de... Acabo de... Lo limpiando y ya no voy a hacer esto y voy a... Yo no sé, pero yo siento como que... Eso se hace muy rápido todo. Y más con el grañero que suelto. Se me cae el pelo. Miren. Y todo eso hace que... Miren, lo bueno es que ya no tengo el piso de antes. Eso es lo único. Bueno, que me relaja. Porque antes con el piso que tenía... Bueno, yo saco la botella, para los que no sepan pintarse el pelo, el frasquito que viene adentro, se lo vaciamos en la botella más grande. Bueno, no vayan a estar como una vez yo cuando por primera vez me... Me pinté el cabello... Ay, pero me deje estornar. Una vez que... Que me pinté el pelo... La primera vez... No le vacié... Antes traí... Bueno, todavía algunos pintores traen un aceitito. Yo se lo vacié... No, no se lo vacié. Me lo puse en el pelo. O sea... Y se tenía que vaciar adentro del botecito también. Y yo me lo puse en el pelo, chicos. Y eso no está bien. Me hice todo mal esa vez yo. Pero era mi primera vez que yo sola me... Me pintaba el... El cabello. Y ya después de ahí lo quitamos, lo agitamos, lo agitamos, lo agitamos. Y vamos a comenzar ahorita. Tiene un ratito. A ver, vamos a ver. Tiene dos cuantos. Dos cuantos. Dos cuantos. No sé qué pesan las cuantos. Tengo que tener las cuantos. Tengo que tener las cuantos. Yo me ponía de los cuantos y de los cuantos, pero ahorita no sé si tener. No sé dónde. No sé dónde. Sí sé dónde. No, no. No he comprado. Ya me he dicho que puedes pintar el pelo. ¿Por qué? Tengo que tener las cuantos porque aquí todo es blanco. Y... Me lo digo. No he hecho. Así que primero empiezo por donde está toda la cara. Esto es donde yo empiezo. Por ejemplo, aquí es donde tengo... Yo no me voy a usar en donde tengo las canas. No me voy a usar de golpe. No tengo ganas de estarme llenando todo el pelo de pintura. Así que nomás. Voy a usar. No me están las canas. Así de bonito. Ay, pero mi Dios santa. ¿Dónde se nota más? No está tanto? No está tanto. Ay no está. No está tanto de aquí. Esa no me tiene más, más canas de mi. Aquí. Ya en un video les enseñé como se me graba todo el. El canero. Me voy a usar aquí En el área de las canas Le doy un masajito para que se revuelva con toda la cara Y si es mejor Agarro con la mano Masajeo el cráneo Así Para más fácil A ver si no estoy con el Lo que puedo hacer también Esta pintura la agarro porque se nota muy Fuerte como la de amonia Ya me voy a poner aquí Vean esto No me quiero manchar Ustedes saben que la pintura negra Eso Es una pintura negra Un poco más aquí en esta frente Mantengo todo el canario Me quiero enfocar En la parte de Aquí arriba Ya lo demás Ya lo demás Es lo de menos Como dicen Trato Siempre de Me mancharme Me llamo el roco Quiero Me está toda la parte Entra las canas Aquí No hay masaje 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 Así Como si me estuvieran rascando los Los piojos Tratando siempre de que Se embarre uno lo menos posible Y miran para atrás Porque tengo el espejo Y arriba Así Sí Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está lo corriendo? ¿Dónde está lo mijo? ¿Dónde está lo vivo? Voy a embarrar mi pelo Ok Voy a embarrarlo Déjame un poquito Déjame un poquito Déjame un poquito Déjame un poquito Aquí tengo un poquito Y esto voy a estar haciendo Esto y así Le doy me cuento a la tela Como si me embarre lo más rápido que se pueda me quito la pintura para no para que no se manche mucho mi piel ok chicos vamos a le bailemos aquí ¿cómo se dice? chiqui hola chicos vamos a chiqui sin más que me vino a traer unos cheques para una gente y vamos a para allá me puse esta blusita como ven pero este manquitas poquito largas y ando así en maquillaje nada más y ya ahora sí que algo me puse un chunguito estos aretitos que me gustan y ya es así como voy y vamos a llevar estos huerquillos para que se diviertan un rato ¿verdad papi? ¿dónde vamos? a chiqui y ya no vamos comprando ensamos en huevo queso chorizos y a ver ahorita la cosa de llena maikis aquí pues aquí